Soy Marisabel Tolosa Escobar, hago parte del equipo que desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte coordina el proyecto relacionado con los beneficios económicos periódicos. Con este vídeo orientaremos a los creadores y gestores culturales interesados en acceder a los beneficios económicos periódicos sobre la forma en la cual pueden expedir correctamente su declaración juramentada. Para ello les compartiremos algunos tips. Recordemos que la declaración juramentada de tercero antenotario es uno de los requisitos para aplicar a los beneficios económicos periódicos. Esa declaración juramentada la debe hacer una persona diferente al aspirante. Puede ser un colega, un familiar o un amigo. ¿Qué debe declarar ese tercero bajo la gravedad de juramento? Primero que conoce al aspirante, su campo de dedicación y los años de su trayectoria. Esto quiere decir si se ha dedicado a la música, a la danza, al teatro, al circo, a la literatura, a las artes plásticas o a la gestión cultural. Recomendaciones 1. El declarante debe leer el contenido de la declaración antes de firmarla. 2. No se debe firmar la declaración juramentada hasta no asegurar que se incluyó el campo de desempeño artístico y los años de trayectoria. Una correcta declaración juramentada debe decir, ejemplo, yo conozco a Pepito Pérez y doy fe que es artista del campo de la música o del campo del teatro o del campo de la literatura hace 20 años. Allí señalé claramente el campo de desempeño del aspirante y los años de su trayectoria. No funcionan declaraciones juramentadas como estas. Yo conozco hace 20 años a Pepito Pérez y es músico. Allí cuál es el error? Que señalé que es músico pero no señalé hace cuántos años Pepito Pérez se ha dedicado a la música. Otra declaración que no funciona. Conozco a Pepito Pérez hace 10 años y doy fe que es artista del campo de la música hace 50 años. Si yo conozco a Pepito Pérez hace 10 años no puedo dar fe que se ha dedicado a la música por 50 años. Si el aspirante o la aspirante cumple con el criterio de vivir solo o sola y no depender económicamente de nadie debe anexar declaración juramentada de tercero ante notario. Puede incluirse que vive solo o sola y no depende económicamente de nadie en la misma declaración en la cual se señale el campo de desempeño artístico o de gestor cultural y los años de trayectoria. Esperamos que este vídeo sea de ayuda para artistas, gestores y gestoras culturales que desean aplicar a los beneficios económicos periódicos. Recuerden que si requieren mayor orientación o tienen inquietudes relacionadas con el proceso de aplicación a los BEPS también pueden solicitar atención telefónica en la línea 327 4850 o enviar sus inquietudes al correo electrónico info.beneficioadultomayor.scrd.gov.co Gracias. 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 Gracias.